a frankie lópez y aquí llegando bueno les voy a decir pero ahorita les vamos a enseñar dónde vamos a llegar es un lugar bien bien chingón estamos como es como a 30 minutos de arandas que diario ha querido venir y nunca me había tocado definitamente si tienen planes de venir ahorita les voy a enseñar las direcciones como llegar por acá pero definitamente traigan una buena troca o una 4x4 bueno ya casi llegando pero miren qué pistas bueno pues ya llegamos es lo que pensamos que ya llegamos ahorita vamos a descubrir vénganse síganos con nosotros a descubrir este lugar qué aguas con las víboras dicen que aquí hay muchas cuidado no te me caigas vamos a descubrir por aquí vamos a descubrir estas famosas rocas no sé si son estas se me hace que va a ser otras de acá pero ahorita ahorita veremos wow miren nomás yikes pero miren nomás esta maravilla eh miren nomás esa vista que tenemos allá de qué lago será ya miren nomás a ver alguien en el video que lo esté viendo que me diga que es lo que estoy viendo de aquel rumbo pero miren nomás wow que miren nomás uh miren ese pájaro el águila wow a ver mariel que opinas muy bien wow miren nomás si bien si bien ha venido se me hace que una vez acá con unos cabalgantes pero miren déjenles enseño lo bonito de este lugar y tan cerquitas de aquí de de arandas wow miren nomás más que sí tomen sus precauciones que no se vayan a a caer porque aquí si va a ser caída buena miren nomás lugar magnífico wow a ver quién se avienta aquí para los que saben de paragliding los que se avientan a lo mejor desde aquí sí sí pudieran vamos a acercarnos aquí un poquito nomás lo suficiente para no darnos un guamazo wow wow una foto será wow 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 miren nomás yikes imagínate una caídita aquí canijo ya me estoy mareando de nomás verlo wow nomás se pueden imaginar en los tiempos de de los indios y todo ese show aquí es donde me imagino que andaban donde tenían una vista excelente de ver quién quién venía pero miren nomás que de que de lagos la verdad tenemos oh anda una una abejota alrededor de mí vamos a ver qué tan lejos se puede ir esta piedra miren oh no salgo yo más rápido por aquí no va a estar canijo mira y sigue todavía ahí paró bueno y aquí es el famoso lugar que los que hice traer el día de hoy esta sí la piedra famosa que le llaman el mirador para los valientes que se suben hasta arriba así que vamos a verla y ahorita saco el drone para ver qué show y así es como lo hacemos en esta caminadita todos con cuidado miren nomás este lugar wow miren aquí imagínense qué animales ha de ver aquí en la en la noche ok hasta la próxima la próxima bueno pues amigos y amigas este es el lugar que los quise traer el día de hoy para que lo disfruten igual que yo y se animen a a venir a descubrir estos lugares muy muy bonitos la verdad ahorita con un buen un buen este airecito y déjame me doy una subidita por este lugar vamos a ver que choca a ver vamos a a descubrir este lugar ¿dónde? no es por aquí aquí vamos miren nomás si valió la pena miren nomás más que está haciendo un chingo de viento ahorita enseño este de hora de este lado que nunca que he visto muchas personas que se han subido se me hace que se suben hasta mero arriba no sé cómo chingados le hacen bueno yo con aquí tengo la verdad suficiente para mí con aquí pero la verdad que vale la pena venir nomás si con mucho cuidado pero esta vista wow que vista bueno yo soy a Frankie López y aquí con Mariel se los recomendamos al 100% y se los recomendamos que recuerden a este video que lo comparten para que más gente se entere de este bonito lugar y recuerden de comentar y poner este me gusta ahí estamos hasta la otra vamos a ver Chau.